Creo que no hay muchas palabras para definir el vídeo que os traigo hoy, son la 1 de la mañana aquí en España y obviamente un estreno así, yo creo que yo, jaja, ni nadie se quería perder. Bienvenidos a la reacción de Kawaii Polima West Coast por J Balvin. Se fue mundial, pa. Muchísimas, espero que muchísimas ganas de ver este junte, la verdad es que lo anunciaron hace unos días y era increíble. No tengo realmente mucha data que daros, solo deciros que espero gozarme de este nuevo palo. Después de Baby Otaku nos saca Kawaii y ya un poco la cosita en plan, jajajaja, ¿qué pasó, wey? Como de costumbre, señores, playlist del canal. Si todavía no la tienes agregada, oye, te la dejo como siempre por aquí por la descripción y dale tu me gusta, vámonos. Por aquí ya tenéis la playlist, está llena de temazos, éxitos y puros factores y códigos imperiales. Obviamente os dejo el número de suscriptores por aquí, súper, súper importante chequearlo ahí. Bueno, esto comienza. Si aún no estás suscrito, suscríbete por ahí, que la verdad es que me ayudas un montonazo. Vamos a por esos 160.000 suscriptores, que falta nada, pero nada, nada. Y nada familia, tampoco mucho más, la verdad es que tengo muchísimas, pero que muchísimas ganas de darle a este temita. Déjame tu like, vamos a por esos 1.000 likes en 24 horas, que yo sé que los podéis conseguir. Mis chilenos, mis chilenas, también españoles, que yo sé que os gustan mucho la música de Chile. Y obviamente os juntas así, jajaja, no se podía quedar sin reacción. Ya sabéis que no es normalmente la hora en la que suelo grabar, pero necesitaba hacer esta reacción. Es de las pocas cosas que mi mente dice, aguanta, Peter. Vamos allá, vamos allá, vamos allá. Yo creo que va a ser videazo, ¿eh? Vale, por ahora no entiendo un carajo, de repente estaba como en un formato videojuego. No, sí, un formato más videojuego, dibujillo, ¿no? Diría, un poquillo así de dibujete. ¡Jajaja! ¡Holi! Cuando sale conmigo se pone la safuada y comina pa' mi su ropa interior. Vale. Ese culo mío porque tú eres mi mai, tú dime y le llego. Como todo pai pai, te como como un pai, te metí y me agravai. Tú dime que hacemos una peli anti. Taibit Polima. Taibit Polima que solo Polima lo rompe. Todos lo sabemos. El chanteíto muy bueno. Nos ve, mola un montón. Se pone como estilo anime, ¿no? ¡Pam! De repente. No se parece nada. ¿Eh? ¿Esa revista de J Balvin? Kawaii J Balvin. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo la revistita! Yo la verdad es que cuando anunciaron esto me creó mucho hype de la manera que la anunciaron. Bueno, la verdad es que la de Adanto tenía lo suyo, ¿no? Pero también como que mola un montón la manera en la que Polima anuncia sus temas, que es un poquillo más en plan, oye, enteraros que va a salir esto, que voy a penetraros el ojete y prepararos. No imaginaba que le ibas a meter así y me gusta. Las bambas de J Balvin, ¿a cuánto están ahora mismo? ¡Pam! ¡Qué locura! Bien, bien. Pista por quién? ¿Quién ha hecho esta pista? ¿Quién ha hecho esta pista ahora mismo? Lo necesito saber. Esas trompetitas me recuerdan a la pista de... de la canción de Polima con... con John Cister y Chris MJ. Muy bueno. No sé quién ha hecho la pista, pero brutal, 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 brutal. Darme otra vez... como que pego una subida en un tono épico del carajo. Esta móvil la nota sube, vende de lo que baby tú fumes, cuantos recuerdos que me consumen en esa cama cuando te tuve. Luzes, cámara, acción, el cuarto frío y tengo calor. ¡Eh! Revisión de bar. Luzes, cámara, acción, el cuarto frío y te... No se sabe, dudoso. Cuando te trepa seré la mejor, pa' ti siempre puesto pa' la visión. Brutal los toquecitos que estaba pillando el beat. Si en el drop es igual, pero a lo mejor sin epicidad es como que cambia todo el rollo y ¡pam! Estribillazo durísimo. Ese es con lo mío porque tú eres mi mai. Tú dime, la llego como Tao Pai Pai. Te tomo como un pai, te meterme a grabar. Tú dime que hacemos una peli en tight. Mucho mejor sí, me callo. Te cantaré un freestyle, una baby kawaii. Tú no eres mi mai, pero pa' que veas. Te tomo como un pai, te meterme a grabar. Tú dime que hacemos una peli en tight. Te cantaré un freestyle, una baby kawaii. Tú no eres mi mai, pero pa' que veas. Y sé que le gustó cuando yo le llegué. Yo como un samurai, tú como un anime. Me quieres sumergir en tu culo, bebé. Quiero andar a verte como en la internet. Estamos rompiendo, lo estamos rompiendo, muchachos. Sí, 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 totalmente. Me parece duro. Muy duro. Seguramente sea de algo esto, ¿vale? Pero obviamente no suelo ver anime, no suelo ver etcétera, etcétera, etcétera. Si es de alguna pista, de alguna vaina, perdonadme. Pero también podéis ponérmela por comentario. Que a mí también me gusta informarme de todo, hombre. Muchas gracias a este hombre. No estoy en directo. O eso creo. No, no estoy en directo. Pero igualmente te lo agradezco. Qué duro esa pista. Qué duro, qué duro, qué duro. Vale, 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 vale. Actualizamos por aquí. Un buen apoyo, un buen recibimiento. Me gusta mucho eso. Obviamente vamos a dejarle nuestro comentario. Por aquí se lo dejamos. Yo creo que coincidiréis muchos conmigo. Y es la primera escuchada. Y ya sé que este es el tema que necesitaba. Realmente tiene unos tonitos, tiene unas cositas muy nuevas. Y prepararos porque mañana viene un directo en Twitch. Muchísimos estrenos. Yo me pongo a sudadito de pensarlo. Muchísimas gracias a todos por ver un nuevo videito. Una nueva reacción. De verdad que mil pero que mil gracias por apoyarme día a día, familia. Y nos vemos mañana con nuevas reacciones, nuevos videitos. Y nuevas cositas que de verdad que os van a molar un montón. ¿Vale? También atentos porque mañana tendremos un directazo en Twitch. Reaccionando, obviamente, a todos los estrenos. Así que nada, familia. Un beso enorme. Suscríbete. Dale like si aún no se lo has dado. Y nos vemos, cómo no. En un próximo vídeo o en una próxima reacción. ¡Go, go!